Ah, ya volvió. Y se apagó, vos. Ah, me lo entendí. Te voy a decir yo a la flaca. ¿Qué es lo que dice la flaca? Venga, acá, flaca, ¿y qué es lo que tú dices? La flaca que a mí me mata, yo me pongo loco cuando ella se desacata. La flaca que a mí me mata, yo me pongo loco cuando ella se desacata. Taka, taka, y suena el taka, taka. Taka, 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 taka. Taka, 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 taka. ¿Quién de la flaca que me mata? Me gusta esa muchacha. Yo me pongo loco si ella se desacata. Le gusta el toki duki, también el taka, taka. Pero me gusta más cuando yo la hay oboracha. A ella, me gusta la botella. Ay, yo que tengo pal de pesos. No voy a estar con ella, y bueno, y suena. A ella, me gusta la botella. Y yo que tengo par de pesos, lo voy a gastar con ella. Ey, ey, tamo on fire, tamo on fire, por eso la flaca se me puso rápida, tamo on fire, tamo on fire, por eso la flaca se puso rápida, ey. Tú vas a hacer que me lo saco con ese piloneo, tú vas a hacer que me lo saco con ese piloneo, tú vas a hacer que me lo saco con ese piloneo. Muchacha, ¿qué te pasa? Yo pensaba que era popi, fuma con los hippies, siempre frenas happy de hobby, eres loca con el hey, con el joker. Ah, 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 hobby, eres loca con el hey, con el joker. Tú vas a hacer que me lo sace con ese piloneo, tú vas a hacer que me lo saque con ese piloneo, con este piloneo, con este piloneo, con este piloneo, con ese piloneo, no comicada, con este piloneo, La flaca que a mi me mata yo me pongo loco cuando ella se desacata, la flaca que a mi me mata Yo me pongo loco cuando ella se desacata Y suena el taca-taca El cómico haciendo otra comicada Joker, Joker Es porque tú crees que me dicen, hey, a lo mejor es de Rera Me siento Cartier, Rera Siri Que lo que los tigres es mío Me dicen Joker, le rompe corazones, eh, eh Los mejores de Rera Todos los DJs son míos Los colores de nosotros Van a machucar la calle de ahora en adelante